Que no parezca planeado. ¿Quiénes no conocían la canción, de verdad? ¿Y a quiénes les gustó la canción? Ah no, estamos bien. Váyanse a ver el video de YouTube, se llama Ganas Locas, y en un mes se van a acordar de mí que esta canción se va a volver un éxito de la juventud vallenata. Después de Caled Morales, la juventud quedó un poco huérfana. Hay que seguir sacando vallenato joven, que digamos los jóvenes en Atacaima. Debesar tu cuerpo, y yo ser tu dueña. ¿Cómo te digo? Los vallenatos están hechos de los hombres para las mujeres. Ahora, las mujeres podemos decir esto. Gracias, mi vida, gracias. Yo te puedo decir a ti así, en una rumba, prendidísimos, así más de tres quince, con tragos en la cabeza, te digo. Y debesar tu cuerpo, y seas mío todo, y yo ser tu dueña. Tengo una... Y vallenato suena así. Y detenerte cerca, siempre a toda hora. Y en cada momento, tengo unas ganas locas. Ganas locas. Ganas locas. ¡Que iba el amor, no te lo iba! ¡Que lindo! Señor.